Quieren superar mi level Pero si se trata de rapear ni pueden Dame a mi solo 5 minutes Hago que quiebre tu business Asesina sueldo killing Flow pesado como Ximit Con tu perra siempre chilling Yo la pongo a hacer spinning Nado en el desierto swimming LSD como Jimmy Fumo de la miel de Winnie Soy un icono del rap manigui Icono del rap manigui, manigui Soy un icono del rap manigui Icono del rap manigui, manigui Soy un icono del rap manigui Negro esta en mi vida vivo crazy Cuando me escucha gritan amazing Esa nena siempre luce sexy La tengo arriba mio muy flexi Quieren superar mi level Pero si se trata de rapear ni pueden Dame a mi solo 5 minutes Hago que quiebre tu business Lo que cobras por men lo hago en dos shows Negro ahora me viste mi sponsor Siempre estoy rolando a un Messe Johnson En la pista soy Fernando Alonso Uh, damn Mi ultima mujer fuimos al divorcio Estuve formando mi negocio Billetes en bolsa de consorcio Wait, look Estoy sonando hasta iTunes Negro ando mas que ready con my crew En la oscuridad del barrio donde no hay luz Look, wait Negro yo no quiero ser tu idol Estoy bendecido pero por el diablo Aunque vuelo en el skyblo Lo que cobras por men lo hago en dos shows Negro ahora me viste mi sponsor Siempre estoy rolando a Messe Johnson En la pista soy Fernando Alonso Ellos dicen que son peligrosos Que tienen dinero y varios socios Yo sigo tranquilo en mi negocio Voy para arriba mami Quieren superar mi level Pero si se trata de rapear ni pueden Dame a mi solo 5 minutes Hago que quiebre tu business Estoy con mis niegas copando el spot Esa nena lo mueve siempre slow Fiesta loca hasta perder el control Estoy ciego no puedo ver el sol Uh, damn Es otra persona como icon Negro sueno duro sueno psycho Todos los raperos son mi calco Negro yo no quiero ser tu idol Estoy bendecido pero por el diablo Aunque vuelo en el skybro Asesino a sueldo killing Lo pesado como Xivis Con tu perra siempre chilling Yo la pongo a hacer spinning Nado en el desierto swimming LCD como Shimmy Fumo de la miel de Winnie Soy un icono del rap ma niggi Icono del rap ma niggi Soy un icono del rap ma niggi 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 Gracias por ver el video